www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es muy satisfactorio el día de hoy poder estar acá visitando al Cantón Girón y haciendo la entrega de pies de crías de cuyes. Realmente uno de los proyectos que tiene la Prefectura de la Soa y muy importante es precisamente el fomentar la producción agropecuaria de toda la provincia. En ese marco, el Plan Cuy, uno de los proyectos más emblemáticos de la Prefectura y de su empresa Aurasuay, ha permitido hasta el día de hoy poder entregar más de 6.300 pies de crías a lo largo y ancho de toda la provincia. Son pies de cría de una línea peruana de mejor calidad, lo que propende a que puedan los compañeros dedicados a la producción del Cuy poder obtener mejores ingresos económicos y obviamente mejorar la calidad de vida. En cada uno de los proyectos que desarrolla la empresa Aurasuay, una parte fundamental es el seguimiento y la asistencia técnica. Esto quiere decir que nosotros, en este caso con la Asociación de Gironenses y Creadoras de Cuy, suscribimos un convenio y ese convenio es de una duración de un año. Durante el año nosotros hacemos y brindamos capacitación y asistencia técnica. En el caso concreto de los Cuy, generamos cinco módulos de capacitación a la cual las compañeras de la asociación asisten y deben asistir regularmente a esos cursos de capacitación y además brindamos la asesoría técnica a través de nuestro personal técnico especializado durante el año. Eso es lo que nos permite, es lo que usted acababa de mencionar, garantizar que el plan, que el proyecto llegue y cumpla los objetivos esperados por todos nosotros. El tema de incentivar y promover la producción agropecuaria no pasa por el paternalismo, no pasa por regalar las cosas, los insumos, sino que debe haber un compromiso por parte de los beneficiados, de los participantes de esos proyectos. En el caso de todos, en igual forma, todos los proyectos que desarrollamos como Aurasuay llevan una contraparte por parte de las asociaciones. En este caso del plan Cuy, el proyecto contempla que nosotros entregamos 10 hembras y un macho a cada familia participante del proyecto y ellos, luego de un año o durante el transcurso del año, nos tienen que entregar 10 hembras y un macho. Esta situación generada fundamentalmente para poder que se desarrolle un mayor compromiso por parte de la gente que está participando en el proyecto y que también a su vez nos permite a nosotros continuar y replicar este proyecto en las diversas comunidades de toda la provincia. Indudablemente, nosotros para poder hacer la entrega de los Cuyes, previamente hacemos un diagnóstico de las condiciones y de las características de los lugares en los cuales se van a crear los Cuyes. En ese sentido, ya viene la capacitación previa de cómo deben preparar los locales, los galpones en donde se van a crear los Cuyes. Entonces, tiene ya las indicaciones por parte del personal técnico para poder recibir de mejor manera los Cuyes y posteriormente continuar con todo el tema de la capacitación.